Voy a poner un poco de agua A ver, ponlo otra vez ¿El agua? Si ¿Ey? ¿Que pasa qualcosa? ¿Qué pasa? No O quarteres Que pasa ¿Y que pasa? ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! ¡Rosamos! ¡Socólo! ¡Socón! ¡Socólo! ¡Socón! ¡Está bien! ¿Por qué no es para shopper? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.